Muy buenas a todos, seguimos con The Universe M Y he empezado aquí ahora exactamente porque tenemos varias cosillas enfrente Enfrente, en mente y muchas más cosas En primer lugar lo tengo todo pausado para que no se mueva Porque hemos acabado de actualizar bastantes cosillas, os lo enseño He acabado con toda la zona de canteras, con toda la zona de explotación Con lo cual ya tenemos que los nuggets son más fuertes, llevan más cosas Con los nuggets hacen sus siestecillas, ¿no? Recuperan ahí lo bueno de lo suyo Tienen más resistencia, van más rápido Y bueno, con la cantera pues tenemos para recoger piedras Con la explotación forestal tenemos los aserraderos Lo he dicho ahí con calma para que me saliese bien y confundirme, eh Ojito al dato Luego también hemos estudiado la bomba petrolífera Madre mía, estamos con lo petrolífero, con la explotación, con las canteras Y luego por último he cogido la electricidad Porque con la electricidad nos llega a elegir las tres opciones La última vez que jugamos los nuggets eligieron la suya a lo loco Y cogieron la energía de combustión Pero, pero, nosotros no vamos a hacer eso Yo tenía pensado en la turbina eólica Pero he dicho, ¿y lo bueno que tiene que ser? ¿Tener que meter a Nugget ahí pedaleando? ¿Cómo será eso? Porque estos serán molinos de viento sin más Pero, ¿y esto? ¿Eh? ¿Qué me dices? Bueno, pues... Antes de elegir una de estas Tenemos una misión que nos acaba de saltar Que es la petición del inventor Que es Nugola Tesla Que tiene un mensaje importante para nosotros Querido creador Cuestiono mi propia cordura al hacerlo Pero creo que debo pedirte un favor Que implica la tecnología que impulsará las ideas de los próximos siglos Ojalá extraños que han estado cayendo por todo el planeta Objetos extraños que han estado cayendo por todo el planeta Y creo que son la última pieza de un rompecabezas en el que he estado trabajando durante años Con ellos, puedo crear un dispositivo diferente a todo lo que el mundo ha visto antes Sin embargo, son casi imposibles de encontrar una vez que se enfrían Por lo que solo usted puede ser capaz de localizarlos a tiempo Busca penachos de humo Creador Ahí es donde los encontrarás Es decir, las cajas que hemos estado buscando últimamente Coloca una batería Encuentra y recupera los componentes raros Investigando las torres de humo y el impacto de los rayos Golpea la batería con un rayo usando el poder del creador Es decir, que como hicimos la última vez Simplemente tenemos que crear una movidilla de estas, ¿vale? Entonces le vamos a dar al play Tenemos 10 minutos para hacerlo Porque esto evidentemente no nos deja elegir hasta que hagamos esto, ¿vale? Entonces nos venimos aquí a lo que tenemos a la batería Vamos a construir una batería A ver en qué zona me molaría Poner la batería Y ahora os voy contando más novedades Que tengo por todos los lares Bueno, a ver Que bien ha quedado eso, ¿eh? Ojito Vamos a poner, por ejemplo, la batería tanque aquí ¿Vale? Entonces vamos a darle al play Vamos a darle aquí a tope Batería colocada Y bien hecho, ahora tenemos que encontrar algunas partes Encuentra y recupera Partes Vale, pues ahora vamos a buscar Quita el pause Bueno, vamos a quitar esto Vamos a ponerlo así Vamos a ir despacito Vale, pues ya sabemos Hay que encontrar unas partes caídas por el cielo Y lo vamos a encontrar efectivamente Aquí Tal que aquí Tenemos que cogerlo Con esto, ¿verdad? Eso es Y tenemos que llevarlas a donde Esto es lo que no me acuerdo Aquí, ¿no? Vale Un poquito los fragmentos caídos del cielo Vale, tenemos uno Vamos a buscar el otro Y así de paso Si encontramos de las cajas tochas Que he dicho yo Mira el poblado Como crece, loco Nos están pidiendo mazo de comida Y se la estamos dando Porque en realidad nos piden Veinte, treinta, cuarenta Entonces no hay gran cosa Mira, y aquí Otro poblado más todavía Y yo busco restos de uno Por aquí, por aquí, por aquí Marchando un trocito Vale, nos lo llevamos Se ha suena roto eso, eh No sé si lo habíamos cogido Con la suficiente delicadeza Venga, vamos a tope Rápido, veloz Raudo Madre mía, pues se me ha ido volando Y dejamos el segundo Nos falta uno Nos falta uno Y venimos a la electricidad, chavales Vamos, nugo la Tesla Hando gastar más recursos en energía A ver, a ver si veo la última A ver por donde me hallas Venga, hombre Aquí, la veo, la veo, la veo Olio, 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 olio Que darle un rayaco, ¿no? Tenemos que dar un rayaco a esto Y luego la Tesla Llegamos a la electricidad Y ahora paramos esto Este crack nos dice que todo correcto Perfecto Ya tenemos electricidad Y ahora ya podemos elegir Una de estas tres Y vamos a elegir en esta ocasión la energía cinética Quiero ver la energía cinética Sí, tengo cuidado No los nagues, pero yo sí Energía cinética, a tope Vale, quitamos esto Ponemos energía cinética Y a partir de ahí, pues ya vamos a ir poniendo Gobierno Próximamente, gobierno Vale, hasta que no Ah, sí, ya puedo empezar por aquí Vale, pues esto ya no podemos elegirlo Hasta tener el gobierno Que el gobierno estaba aquí Con lo cual, bueno, mejora el archivo Potencia la salida de las bombas Vale, más agua, perfecto Extracción de bomba de agua La mejora todavía más Por si fuera poco, sabes que nos la mejore Y a partir de ahí nos vamos, por ejemplo A la mensajería Vamos a hacer que los mensajeros vayan llegando Y ahora a tope Ya nos anda un logo O sea, sí, un logro Leg day Qué bonito Vale, pues bueno, ahí tenemos Más candidatos, más candidatos Vamos a ver si podemos influir un poquito más En la decisión que saben que ellos van a tomar Que es la buena Porque no se me marca Aquí Ahora tengo que acercarme Vale, vale, vale Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos? Propuesta de ley Los nagues se centran más en la religión Que en la investigación No nos hace falta Comida para todos No nos hace falta Que, por cierto, tenemos bastante poca comida Que me estoy dando cuenta ahora Aumenta la tasa de reproducción de los nagues Venga, ahí Eso por un lado Y nosotros vamos a aumentar la tasa de reproducción De lo que viene a ser Las granjas A ver qué más, qué más Vale, tengo que poner Más cabañas de pescadores Y por lo que veo Más granjas, ¿no? Porque, claro La población va aumentando Y quieras que no Pues, oye Se va anotando Vale, vale Ok Pues debería de poner un par de granjas más La verdad Eso O un par de pescadores más Aquí esto de agua Como, bueno, no se sabe, ¿no? La de veces que hay aquí Vamos a poner A ver, antes de ponernos En el medio de la cuestión Madre mía Qué cosas tengo por construir hoy A ver, un momento Por favor, un momento Pesca Aquí no podemos Pues ponlo aquí Vale Por cierto Ahora que veo esto aquí Ha habido un tornado Que no lo habéis visto Porque justo he empezado a grabar Y el tornado Ha pasado Exactamente por aquí Ha venido por aquí Se ha metido por aquí Ha seguido por aquí Y me ha bordeado Por los pelos Nos estamos expandiendo bastante Lo que quiere decir Que tenemos Mira, mira que todo Todo este territorio Y tenemos, ¿no? Madre mía Qué exageración Vale, como veis Mira, tenemos 161 de madera 531 de piedra Que es una exageración Construye más rápido Que la versión anterior, ¿eh? Se nota un mogollón Entonces, vamos a ver Os enseño cosillas Antes de empezar a construir No sé, más materiales He puesto por aquí Aserraderos ¿Vale? He puesto concretamente Tres aserraderos Este último lo he puesto Hace nada Se está construyendo Y... Y lo van a terminar en breves Progreso tal Pascual ya están terminando Y básicamente Para que Tener madera Los iconos de aquí Los han cambiado Y me gusta así Como lo han puesto Oye Dice nivel de oxígeno Muy alto ¿Qué ha pasado? Parece que han olvidado Cómo funciona la escalera ¿Se ha matado O solo se ha lesionado? Vale, solo se ha lesionado Vamos bien, vamos bien Te podemos recuperar ¿Dónde estás? Aquí Ya está, crack Ya está, hala Eso es Y vete trayendo Comidita para todos Sí, señor Bueno, bueno, bueno Cómo cazan los osos Vale, vamos a ver Entonces Tenemos que centrarnos un poco Vale, he puesto Uno de pesca, ¿verdad? Y por aquí ya hemos llegado A ver Vamos a ir gestionándolo bien Porque no se nos puede ir Esto de las manos Tenemos tres aserraderos Con los cuales Nos van a producir Bastante madera Ojito al dato Porque ¿Dónde estaba el hospital? O sea, el hospital no El cementerio Vale, el cementerio Me consume 50 Tenemos dos Con lo cual Consumo 100 de madera Prácticamente En un momento Prohibición de anticonceptivo Venga, ahí Dale duro Más manos de obra barata Bueno, el caso es que tenemos La movida De que con esto Vamos a producir Bastante madera O al menos eso Pero eso sobre todo Si le pongo nugget Para trabajar en ello Si les pongo nugget Va a ser la leche Vale, perfecto Y el phaser Está ahí por ahí Todavía medias ¿Vale? Pues se supone Que esto me va a dar Una producción Que exactamente 19 Almacén local De madera 19 0 0 Bueno Ahí vamos Espero que poco a poco Almacenen Porque voy a tirar De bastante de madera A lo cual Tenemos un montón de cosas Como ya voy diciendo Todo el rato Y así que vamos a implementarlas De aquí no tenemos nada De aquí tenemos El bunker Las granjas hechas Que pondré otra granja seguramente Caballos de cazadores Y negocios locales Están bastante contentos Así que de momento No pongo más negocios locales Luego por aquí tenemos La batería Eh... ¿Cómo va esto? Por cierto Está bastante petado A ver si... A ver si puedo ampliar No sé si podemos ampliar Espera Vente aquí Nada, ¿no? De momento no podemos ampliar Los almacenes Que sería un puntazo Ampliar los almacenes Porque tengo ese petado Y ese petado Así que tengo que hacer Otro almacén Pues venga Vamos a empezar Por... Por gestionar Las cosas básicas Que necesitamos Nunca me acuerdo Dónde están aquí las cosas Incluso otro hospital Lo mismo también necesitaríamos Pero bueno No me lo han pedido Va bien la cosa Vale, aquí está Sentíamos al lado Y me he ido a saber Dónde para... Para buscarlo más Vamos a ponerlo aquí Un poquito más... Más alejado A ver Aquí Voy a gestionar Una cabaña de... De ingenieros Generador cinético pequeño Ojito a las bombas de agua Como han cambiado, ¿eh? Ah, no Esto es lo que hemos investigado nosotros Vale, vale No he dicho nada Generador cinético pequeño Generador cinético Y las estas de... Vale Mira, hierro, asedadero Bomba petrolífera Cantera Vale, todo esto es lo que tenemos que hacer ahora Pero de momento nos vamos aquí Para poner cabaña de ingenieros Y vamos a localizar A ver que todo Mira Estos dos Así sí que entran Vale, no he dicho nada Esos entran por los pelos Vale Todo entra por aquí Vamos a ampliar Para verlo más grande Todo entra Todo entra Vale, está todo más o menos Bien protegido Como esta va a hacer la zona industrial Le vamos a meter otro por aquí Pero casi Por esta zona Que me pille más o menos Un poco de todo Vale Pues lo tenemos Vale Otro cabaña de ingenieros Que nunca nos viene mal Entonces Vamos a empezar a gastar Muchísimos materiales ¿Cómo? Aquí A ver Bomba de agua Las tenemos Canteras de piedra No tenemos Hay que hacer Entonces A ver Roca montañosa Vale Lo suyo sería por aquí Pero como he puesto Ahí no me deja ¿No? Y por esta zona Sí Porque por aquí No me deja ¿No? Tiene que ser En zona montañosa Vale Vale Pues vamos a ver Si por aquí Y aquí me deja Ponemos uno Ojo Me ha pillado todo guardado Ahí a tope Vale Ponemos una Y ahora pondremos más Y dos Vale Dos de estos Entonces Tenemos dos de cantera ¿Vale? Que ya ahí Gastamos bastantes materiales La verdad Luego nos vamos A una bomba petrolífera Vamos a tener que poner Ya verás A montón Pero bueno En fin Esto era también Por el borde ¿No? A ver Cuidadito Esto no se ponía En mitad del agua No Era en el desierto En el desierto En el desierto Eso es Aquí en el desierto Que vamos a poner también Una Y dos ¿Vale? Ahora ya Compensaremos Todo lo que estamos poniendo Sobre todo Porque va a bajar Mira Tres puntos Cada una Son seis puntos Mina de hierro Ya tenemos dos Aserraderos Ya tenemos tres Y aquí venimos Con la energía cinética Vale A ver Puedo hacerla Pequeña Dice Pequeña Cómoda y eficiente Aunque no genera Tanta electricidad Como su homólogo Más grande Requiere menos trabajo Para ponerse en marcha Es un generador Del tamaño De un viajero Excelente para los nuggets En marcha Es decir Que esto me vale Solo para uno Y este dice Como ya sabrás Los nuggets son gente Enérgica Y a vida Y ápida Más bien Lo que se traduce En una oportunidad Para explotar Su ingenio Y entusiasmo Ninguna máquina Pasada ¿Qué ha pasado? Vale Todo va bien Ninguna máquina Pasada O futura Puede aprovechar Más directamente Este potencial Que el generador De energía cinética Es básicamente Una rueda De hamster gigante Que convierte En movimiento De electricidad Simplemente Reemplaza Los hamsters Por nuggets Y tendrás Una solución Brillante Y amigable Para todo el Medio ambiente Para el problema Energético O sea que necesitamos Nugget Necesitamos que la población Aumente Sea mucho Nugget Y se rulen Aquí el tema Requiere 15 de agua Y nos gestiona Electricidad Entonces ¿Cuánto ocupa esto? Vale Ocupa bastante Y luego va a meter Los huecos de bomberos Y demás Lo vamos a ver Y desear Pero bueno Vamos a ponerlo Por ejemplo Por aquí En esta zona Y así vamos Avivando la historia Un generador de electricidad ¡Qué maravilloso! Te digo Los nuggets Para priorizar La construcción Y claro Esto produce Energía Pero necesitamos Milas de gas Necesitamos Las pilas Tío Las baterías Vamos a poner Aquí La zona De energía Y hay que Poner Muchas baterías Para que Claro Toda la energía Que produzcan No se vaya Vale No se si me estoy pasando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cantera complicada ¿No? A ver Cantera 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 Y Vamos con la cantera Vamos a ver Como producen Canteranos La cantera Vamos a ver Que tengo ya Un montón de cosas Vámonos para acá Ponemos producción Nos vamos al 5 Al 6 Aquí Vale Para el fishing Ok Vale En principio Está todo gestionado ¿No? Vale Lo tenemos todo gestionado Investigación ¿Calla con un objeto Del cielo? ¿Como una caja? ¿Sí? ¿No? Simplemente llueve ¿No? Vale Bueno Por si acaso Vale Pues por ahí Por ahí llueve Guay Bueno Entonces ¿Esto está en paradera O en bosque? Ya no lo sé A lo mejor convendría más Ponerlo en bosque Porque crezcan las flacas Y demás Pero bueno Entonces a ver Gestionamos Otra vez El tema de Sí Atiraré Algún día atiraré Eh Tiki 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 Aquí 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 Warehouse No ¿Puso un Warehouse Al final? ¿Una esta? Warehouse ¿Dónde está? Se me va A mí la olla Necesito Respirar Venga Vale Ya está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Le ha hecho falta Que llueva O sea Que cante Para que llueva Vale Vale Está todo Gestionado Por ahí Por aquí Uff La atalaya No sé si llegará a repararla Espero que sí Y Aquí Vamos a poner Otro Y mira A ver si lo pongo por aquí Y llega la atalaya Perfecto Así cubre la atalaya Y nos aseguramos Vale Ok Vale 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 Cómo vamos de comida 173 Vale Ha subido O sea que dio un buen bajón Cuando me imagino Sobre todo porque no te Joder ¿Qué ha pasado? Vamos a estar ampliando Vale Engranajes redondos Investigados Ok Ahora vemos que podemos investigar Bueno Estas son las bombas petrolíferas Vamos a meterle a gente Una aquí Y otra aquí Vale Para que vayan Sumando Y vayan Aumentando ¿No? Todo lo que es la producción Y demás Estamos avanzando un montón hoy En estos sistemas ¿Eh? Madre mía niño Esto como funciona ¿No? Bombea, bombea, bombea Y saca bidones No Pues ya está No han cambiado mucho Las tuerres sí Las han cambiado yo creo La verdad es que yo no me acuerdo No sé O lo veo muy distinto O le ando una vuelta de tuerca Recordemos que Que no sé si dijeron En Bueno En 14 meses o así O sea En un año más o menos Yo creo que tienen la intención De tenerlo terminado ¿A ti qué te falta? Mesa de comedor Y demás Pero porque te falta comida ¿No? A ver Generador Esto sí que tengo interés En ver el generador Para que están construyendo Baterías Por cierto Esto Muy alto Indice de felicidad Muy alto Indice de criminalidad Muy alto Habrá que ir Haciendo policías ¿No? Hay que investigar Ya ahí la policía Para Para ir yendo Al temita ¿No? Bueno Antes del gobierno Quiero mejorar Sobre todo El tema de comida Entonces Hacen más rápido Más rápido las cosas Se supone Y tenemos que hacer El edificio Es que tenemos que hacer Un montón de cosas Es que es exagerado Bueno A ver si estos nages Terminan de construir Todo esto Aunque llevamos ya 20 minutillos Yo creo que Ah bueno Esto está A ver Este sí que quiero ponerle Yo a alguien En concreto Que sea Paso seguro No Había unos incansables ¿No? Adicto al trabajo Con dos años Adicto al trabajo Tú eres mi chico Batería turbina Coloca un generador pequeño Adicional Coloca una batería Oh no Espera, espera, espera Espera, espera Clara, clara Clara sin querer Ah, pero estos son Estas baterías Vale, quiero cancelarlo No puedo Estas baterías Son como estas ¿No? Sí ¿Y si hago una turbina? Ah, y me da La opción De otra turbina ¿No? Vale No, no Pero a ver Claro, es que Ahora quiero quitar esto ¿Sabes? Modo normal Modo extremo ¡Holo! Vale, vale, vale Se puede poner Modo normal O modo extremo Perfecto Y aquí cabe Uno nada más